El juez interroga a Matilde. Cinco minutos más tarde, Ruletaville se inclinaba sobre las huellas de pasos descubiertas en el parque, debajo de la ventana del vestíbulo, cuando un hombre se nos acercó a largos trancos y le gritó a Darzak, que descendía del pabellón. —¡Señor Darzak! ¡El juez está interrogando a la señorita! Darzak nos dirigió enseguida una mirada de excusa y echó a correr en dirección del castillo. El hombre corrió tras él. —Es preciso saber —dijo mi amigo—, vamos al castillo. Y me tomó del brazo, pero en el vestíbulo un gendarme nos prohibió el acceso a la escalera del primer piso. Tuvimos que esperar. Y esto fue lo que sucedió en el cuarto de la víctima. El médico consideraba que Matilde estaba mejor, pero temía que una recaída fatal no permitiera interrogarla nunca. Por eso advirtió al juez, y éste resolvió proceder inmediatamente a un breve interrogatorio, al que, además de él y de su actuario, asistieron el padre de la joven y el médico. Más tarde, durante el proceso, conseguí el texto de ese interrogatorio, y por eso puedo reproducirlo textualmente. Interviene el juez y Matilde. —¿Se siente capaz, señorita, de darnos algunos detalles sobre el atentado del que fue víctima? —Me siento mucho mejor, señor. Le diré todo lo que sé. Cuando entré en mi cuarto, no advertí nada anormal. —Disculpe, señorita, si me permite. Le dirigiré algunas preguntas, y usted responderá. Creo que eso le fatigará menos que una larga narración. —Como usted guste, señor. —¿Cómo empleó usted su tiempo aquel día? —Me levanté tarde, a las diez, porque mi padre y yo volvimos tarde por la noche, después de asistir a la comida ofrecida en honor de los delegados de la Academia de Ciencias de Filadelfia. Cuando salí de mi cuarto, a las diez y media, mi padre estaba ya trabajando en el laboratorio. Trabajamos juntos hasta mediodía. Dimos un paseo de una media hora por el parque. Almorzamos en el castillo. Luego otra media hora de paseo por el parque, como todos los días. Después regresamos al laboratorio. Entré en el cuarto amarillo para dar algunas órdenes sin importancia a la camarera, que estaba terminando de arreglar mi cuarto. Ella se retiró del pabellón casi enseguida, y yo me puse a trabajar con mi padre. —Y antes de salir nuevamente a las cinco, entró usted en su cuarto. —Yo no, pero le pedí a mi padre que me fuera a buscar mi sombrero, mientras yo terminaba mi trabajo. —¿No vio allí nada sospechoso? —interviene el profesor Stangerson. —No, señor juez. —Bien, es casi seguro que el asesino no estaba debajo de la cama en ese momento. —¿Cuando se marcharon, la puerta del cuarto quedó cerrada con llave? —No, no teníamos ningún motivo para hacer eso. —Señorita, ¿cuánto tiempo estuvieron fuera del pabellón usted y su padre? —Una hora más o menos. —Sin duda, durante esa hora el asesino se introdujo en el pabellón. —¿Pero cómo? —No se sabe. —Se ven en el parque rastros de pasos que se van de la ventana del vestíbulo. —Pero no se encuentran pasos que llegan. —¿Notó usted que la ventana del vestíbulo estuviera abierta cuando usted salió con su padre? —No me acuerdo. —interviene el profesor Stangerson. —Estaba cerrada. —¿Y cuando regresaron? —No puse atención. —Estaba siempre cerrada. —Me acuerdo muy bien, porque al entrar dije en voz alta. —La verdad es que durante nuestra ausencia Santiago hubiera podido abrir la ventana. —Es extraño. —¿Entonces a las seis volvieron ustedes al laboratorio y se pusieron a trabajar? —Sí, señor. —¿Y usted no volvió a salir del laboratorio desde esa hora hasta el momento en que entró en su cuarto? —Ni mi hija ni yo, señor. Teníamos un trabajo tan urgente que no perdíamos un minuto descuidando toda otra preocupación. —¿Comieron ustedes en el laboratorio? —Sí, por la misma razón. —¿Tienen ustedes costumbre de comer en el laboratorio? —Rara vez comemos en él. —El asesino no podía saber que ustedes comerían ese día en el laboratorio. —Interviene el profesor Stangerson. —Me parece que no, señor. —Porque solo cuando volvíamos a las seis al pabellón, tomé la resolución de comer en el laboratorio mi hija y yo. En ese momento el guardabosque me retuvo un instante para pedirme que lo acompañara a ver unas arboledas cuyo corte yo había decidido. Como no podía ir, aplacé para el día siguiente esta tarea y le pedí al guardabosque que, ya que iba a pasar por el castillo, le advirtiera al mayordomo que comeríamos en el laboratorio. El guarda se marchó y yo me reuní con mi hija, que ya estaba trabajando. —¿A qué hora, señorita, entró usted en su cuarto mientras su padre seguía trabajando? —A medianoche. —Durante la noche, ¿entró don Santiago al cuarto amarillo? —Para cerrar los postigos y encender la lamparilla, como todas las noches. —¿No notó él nada sospechoso? —Nos lo hubiera dicho. Santiago es muy buen hombre. —¿Y usted, señor Stangerson? —¿Afirma que don Santiago no volvió a salir después del laboratorio? —¿Que no se marchó un momento de usted? —Estoy seguro. No tengo ninguna duda en ese sentido. —Señorita, cuando usted entró en su cuarto, ¿cerró inmediatamente su puerta con llave y pasador? Sorprenden tantas precauciones sabiendo que su padre y su sirviente se encontraban allí. —Tenía algo. Mi padre no tardaría en volver al castillo y Santiago iría a acostarse. Y además, en efecto, yo temía algo. —¿Tanto era su temor que tomó el revólver de don Santiago sin decírselo? —Yo no quería asustar a nadie. Mis temores podían ser completamente pueriles. —¿Y qué temía usted? —No sabría decírselo exactamente. Desde hacía varias noches me parecía oír en el parque, alrededor del pabellón, ruidos insólitos. Algunas veces pasos, crujidos de ramas. La noche antes del atentado. Noche que no me acosté antes de las tres de la mañana. A nuestro regreso de la cena, estuve mirando un momento por la ventana, y me pareció que veía unas sombras. —¿Cuántas sombras? Dos sombras quedaban vueltas alrededor del estanque. Luego la luna se ocultó, y no vi nada más. Todos los años, en esta estación, yo he vuelto ya a ocupar mis habitaciones del castillo. Pero este año decidí no dejar el pabellón hasta que mi padre hubiera terminado el resumen de sus trabajos. No quería que esa importante obra, que quedaría terminada en pocos días, fuera entorpecida por un cambio cualquiera en nuestras costumbres inmediatas. —¿Comprenderá usted que yo no le hablara a mi padre de mis temores infantiles, y tampoco a Santiago, que no hubiera podido contener la lengua? —Yo sabía que Santiago tenía un revólver en el cajón de la mesa de noche, así que aproveché un momento en el que él se ausentó para subir a su altillo y apoderarme de su arma, que deposité en mi mesa de noche. —¿Usted no sospechaba tener enemigos? —Ninguno. —¿Comprenderás, señorita, que nos sorprendamos ante esas precauciones tan... excepcionales? —Evidentemente, hija mía, tus precauciones eran sorprendentes. —No, desde hace dos noches no estaba tranquila, nada tranquila. —Hubieras debido decírmelo, habríamos podido evitar una desgracia. —Una vez cerrada la puerta del cuarto amarillo. —¿Usted se acostó? —Sí, y muy cansada, me dormía enseguida. —¿La lamparilla estaba encendida? —Sí, pero su luz es muy débil. —¿Y entonces, señorita, qué fue lo que sucedió? —No sé si hacía mucho rato que dormía, cuando de pronto me desperté dando un fuerte grito. —Usted dio un gran grito y... —Un hombre estaba en mi cuarto. Se precipitó sobre mí. Me aferró la garganta. Trató de estrangularme. Estaba asfixiándome ya, cuando de pronto mi mano tocó y consiguió apoderarse del revólver, en el cajón entreabierto de la mesa de noche. En ese momento el hombre me hizo rodar de la cama al suelo, y blandió sobre mí una especie de maza. Pero yo había hecho fuego. Enseguida me sentí herida por un golpe, un golpe terrible en la cabeza. —Todo esto, señor juez, ocurrió con una rapidez indecible. Y no sé nada más. —¡Nada más! ¿No vio cómo pudo escapar del cuarto el asesino? —No tengo ninguna idea. Una no sabe lo que pasa a su alrededor cuando está como muerta. El hombre era grande o pequeño. Solo vi una sombra que me pareció formidable. —¿No podría dar usted algunas señas? —Señor, yo no sé nada más. Un hombre se precipitó sobre mí. Yo hice fuego. No sé nada más. Aquí termina el interrogatorio de la señorita Stangerson. Esperábamos pacientemente cuando Darzak apareció. Desde una sala inmediata al cuarto de Matilde, él había escuchado el interrogatorio y se lo refirió a mi amigo con una gran exactitud, una gran memoria y una docilidad que me sorprendió mucho. Gracias a las breves notas que había tomado con lápiz, pudo reproducir casi textualmente las preguntas y las respuestas. En realidad, el señor Darzak parecía ser el secretario de mi joven amigo, y procedía en todo como si trabajara para él. El hecho de la ventana cerrada llamó mucho la atención al reportero. Tal como le había extrañado al juez de instrucción, Ruleta Bill le pidió a Darzak que le repitiera otra vez el empleo del tiempo de Matilde y de su padre el día del drama. Tal como ellos lo habían establecido ante el juez. La circunstancia de que comieran en el laboratorio pareció interesarle vivísimamente, y se hizo repetir dos veces para estar más seguro que solamente el guarda sabía que el profesor y su hija comerían en el laboratorio. ¿Y de qué modo el guarda se había enterado? El interrogatorio no ha aclarado nada, dije cuando Darzak cayó. Lo llena de oscuridad, ratificó Darzak. Lo ilumina, dijo pensativamente Ruleta Bill. El interrogatorio no ha aclarado nada, dije cuando Darzak cayó. Gracias por ver el video.